Los Talleres de Artes y Técnicas para Público Familiar es un programa gratuito que permite conocer distintas disciplinas artísticas, como realizar maquillajes de terror, ahora que se acerca la celebración de Halloween, el teatro de sombras, la mágica o el teatro gestual. La iniciativa comienza el próximo 23 de octubre y se alargará hasta el 20 de noviembre en los centros cívicos de Cruces y de Clara Campoamor. El objetivo de este proyecto es ofrecer a las familias con niños y niñas entre 5 y 11 años la posibilidad de participar en juegos didácticos, donde, en lugar de participar como meros espectadores y espectadoras, lo hacen de modo activo. Se trata de un taller donde se aprende experimentando de manera divertida. Los talleres están impartidos por profesionales y compañías del ámbito local. De su mano se podrán experimentar diferentes apartados, tipologías o técnicas de las artes escénicas, crear maquillajes de terror para las caracterizaciones de Halloween, construir y manipular un teatro de sombras, aprender trucos de magia con cartas e introducirse en el teatro gestual utilizando el cuerpo como elemento expresivo. Se ofrecerán cuatro talleres en las siguientes fechas. El 23 de octubre, Veldorres con maquillaje, maquillaje de terror, impartido por Makeup en el centro cívico de Clara Campoamor. El 30 de octubre, Ixalan Cherquiá, teatro de sombras, impartido por la compañía La Nana Naranja, en Clara Campoamor también. El 13 de noviembre, Magia Cartequín, magia con cartas, impartido por Imano Lituino en el centro cívico de Cruces. Y el 20 de noviembre, Keño Archerquiá, teatro gestual, impartido por la compañía La Nana Naranja, en el centro cívico de Cruces. Los talleres tienen plazas limitadas para hasta ocho familias, lo que supone más o menos de 16 a 20 personas, y requiere de prediscripción. En caso de haber más familias interesadas que plazas, éstas se adjudicarán por sorteo. La prescripción debe realizarse los lunes y martes hasta las nueve de la noche, anteriores a cada taller. Cada persona o grupo familiar podrá prescribir a la persona adulta y máximo dos niños o niñas. Las y los menores participarán en la actividad acompañados de la persona adulta con la que se haya inscrito. Simultáneamente, para llegar a todas esas familias que no han obtenido plaza o prefieren hacer el taller desde casa, se difundirán a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Baracaldo y sus redes sociales los vídeos tutoriales de cada taller, por lo que animamos a las familias a tomar parte en estos talleres también de forma telemática. ¡Gracias!